Así que tienes familia en Sevilla, ¿verdad? Sí. ¿Has ido a la feria de abril? Sí, bueno, de más pequeña y tú. También. Bueno, yo no tengo familia. En Sevilla, quiero decir. Fui de pequeño con mis padres, pero no pudimos entrar en ninguna caseta. ¿Te ha gustado el tiramisú? Te ha quedado buenísimo. Parece auténtico italiano. ¿Y es familia allí? Lo he comprado en el súper, pero gracias. Perdona, parecía totalmente casero. No, no, no. Perdona tú. Si iba a hacer un bizcocho, pero no tenía huevos y... Vamos, que no me ha dado tiempo. Claro, imagino. Oye, ¿estás bien? Estás sudando. Puedes quitar la calefacción si quieres, ¿eh? Que yo no tengo frío. No, no, no. Sí, sí, yo estoy muy bien. Me pasa cuando me pongo nervioso. Es que no suelo quedar con chicas. ¿Quedas con chicos? ¿Eres gay? ¿Qué? ¡No! No, 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 claro. No lo agregué. No lo pareces. Perdona, es que o no paro de hablar o me quedo callada. Yo también estoy un poquito nerviosa. Tengo un problema horrible con esto de la vergüenza. Ya, yo también. Solo los tímidos sabemos lo mal que se pasa, ¿verdad? ¿Verdad? Además, que si algo te genera nerviosismo es porque te importa. Eso es verdad. Oye, que... Si no estás cómodo me puedes decir que me vaya, ¿eh? No pasa nada. No, 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 no. Sí, yo estoy muy a gusto. ¿Y tú? ¿Tú estás a gusto? Sí, mucho. Perfecto. Genial. Uy, es que normalmente soy yo la vergonzosa, pero hoy nos hemos juntado dos que... Ya, si es que vaya dos patas para un banco, ¿eh? Sí. Pues, nada, alguno de los dos tendrá que tomar la iniciativa. ¿Te ha molestado? No, 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 no. ¿Y por qué estás tan serio? No sé. No te parezco guapa. No, digo, sí, 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 me pareces muy guapa, de verdad. Yo me voy a lavar las manos, ¿vale? ¿Pero qué haces? Pensé que no te gustaban los chicos tímidos. No, si precisamente me encantaba que fueras tímido. A mí me gusta ir más lento, ¿eh? Perdón, perdón. Olvídalo que acaba de pasar, ¿vale? Olvídalo. Bueno, ¿te parece si volvemos a empezar? Así que tienes familia en Sevilla, ¿verdad? Sí. ¿Y has ido a la Feria de Abril? Sí, de pequeña. ¿Y tú? También.